En el pasado, el estudiante siempre había tenido un tiempo casi ilimitado para decidirse entre si deseaba actuar en la luz o si quería seguir vagando en la ignorancia de su presencia y poder poderosos. Los ciclos cósmicos han cambiado muchas veces, y ha llegado el tiempo en el que los hijos de Dios tienen que tomar su decisión final, o sea, decidir a quién servir. Nunca antes en la historia del mundo han sido dadas tantas oportunidades o asistencia a los hijos de la tierra para que encaren el esplendor del sol de la luz eterna de Dios, y caminen seriamente y sin miedo dentro de su esplendor radiante, libres, por siempre libres de toda limitación, viviendo en la abundancia de esa luz, envolviéndolos como un manto de paz y descanso. Otra vez te digo, amado estudiante, si no puedes sentir en tu corazón la verdad de estas instrucciones traídas a ti en una fuente de oro, entonces nunca, en el nombre de tu presencia, yo soy, digas o hagas algo que descorazone a otro acerca de la luz que pueda recibir. En la plenitud del gran amor de mi ser, te doy la verdad llana y genuina y que su esplendor cause la comprensión y el saber que significan el osar, hacer y callar. Cualquier pregunta en tu mente sobre la realidad o autenticidad de la fuente de tu instrucción, solamente impide tu progreso y causa que te demores meses o años en realizar lo que puedes hacer fácilmente en unas pocas semanas con una mente libre y en paz. Como uno que te ha escogido, yo sé y siento cada uno de tus pensamientos. Es muy fácil que el estudiante piense a ratos que sus actos o pensamientos están a cubierto y que son desconocidos, pero para la huesta ascendida no hay ningún acto o pensamiento que puedas ser escondido de ellos, porque todo lo que tú piensas o sientes se registra en el mundo etérico alrededor tuyo de una manera tan natural como la nariz en tu cara. Así que nunca cometas el error de sentir que puedes pensar o actuar en secreto. Puedes esconder algo fácilmente del yo externo, pero nunca de la presencia, yo soy, que la huesta ascendida es, sin obstrucción. Esto, mi querido estudiante, es lo más que se me permite decir para ayudarte a que te pongas en guardia. En el futuro, no se hará ninguna referencia adicional sobre esto. Recuerda que la decisión queda dentro de ti si quieres o no seguir adelante. Ahora te diré algo muy alentador. La única razón posible por la cual el rayo personal de Jesús pudo darse a aquellos bajo esta radiación en aquel tiempo, fue porque siete de este grupo de estudiantes fueron testigos de la ascensión de Jesús el Cristo, hace dos mil años. Él los vio y los reconoció en ese entonces como él los ve ahora, y no solamente está dando reconocimiento ahora, sino también asistencia. De la misma manera que este esplendor les llega a ustedes, amados míos, les llega a los corazones de aquellos que pueden recibir la presencia. Por esta radiación muchos que tienen un amor profundo por Jesús o de Jesús a través de los canales ortodoxos, serán despertados a la presencia de Dios dentro de ellos. Fuera de esto, la actividad junta de Jesús con la hueste ascendida, está desplegando su manto de amor, paz y luz sobre la humanidad, siendo este el tiempo del año cuando la atención general es ganada más fácilmente. Amado mío, ¿Te parecerá increíble cuando yo digo que los maestros de luz y sabiduría tienen pasajes a través de la Tierra en todas direcciones? De la misma manera que tú en la Tierra tienes autopistas para ir de costa a costa en tu automóvil. Si comprendieses la estructura atómica de la Tierra, no sentirías que esto es algo tan increíble, porque aquellos grandes que han asistido al progreso de la humanidad desde el principio, tienen que hacer uso solamente de ciertos rayos para caminar a través de la Tierra tan fácilmente como tú caminarías a través del agua. Diferente en Pero, en que ellos dejan la apertura detrás de ellos, mientras que tú en tus caminatas a través del agua, ésta se cierra detrás y el camino desaparece. Asimismo, con los grandes seres que han hecho brillar los caminos para la humanidad hacia la luz. El camino queda para que aquellos niños de menos luz lo puedan encontrar siempre y seguirlo. Si algunas veces ellos cometen un error y se desvían al camino errado, tienen la presencia, yo soy, para llamarlos otra vez hacia el poder principal y conducirlos nuevamente, hasta que ellos también puedan ser portadores de la antorcha e iluminadores del camino para aquellos que todavía tienen que seguir. Yo soy, la poderosa presencia, que nunca se torna impaciente o se siente desalentada por los largos periodos en los cuales los hijos de la Tierra le dan la espalda a la luz para disfrutar de las actividades sensoriales, hasta que un día se les hacen tan repelentes y casi con el último aliento gritan, ¡Oh, Dios, sálvame! No puedo más que sonreír cuando me imagino que pensarás que soy un viejo regañón, pero no es así, sino que con el coraje necesario debo decirte las verdades que existen en tus necesidades, para que saques provecho de ello. Cuando me conozcas mejor, no me considerarás, después de todo, ni tan viejo ni tan regañón. Mientras tengas que hacer preguntas constantemente, no encontrarás totalmente abiertas las puertas de la instrucción. Los rayos naturales se harán permanentes para la Tierra y serán recogidos en el centro, si el deseo de la humanidad para alcanzar la luz es genuino, lo cual determinará si esta actividad autosostenida vale la pena. El globo está compuesto de tierra, agua y aire. Los rayos son el fuego cósmico interpretando los otros tres elementos. Los rayos pasan a través de la Tierra y donde se entrelazan, se suavizan y forman el esplendor luminoso de la actividad concentrada de la luz. Los rayos pasan a través de la luz. Los rayos pasan a través de la luz.